Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. En esta ocasión, como ya leyeron el título, voy a hacer un video comiendo McDonald's. 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 Bueno, aquí tengo una Bitusty. Cola. Batatitas. Que son muy ricas. Y una cheeseburger. Así que nada, sean bienvenidos. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Dejen su like. Y comenten qué tal les pareció. Y si quieren muchos más videos. Que así será. Y si no te gusta este tipo de ASMR. Solo ve. No ofendas. No dejes mal los comentarios. Solo ve y busca otro tipo de videos aquí en mi canal de YouTube. Que posiblemente te puedan gustar. Comencemos. Que así es. No. No. ¡Gracias! ¡Está buena! Mientras como, les quedo contando una anécdota Como ya vieron en mi video anterior Bueno, si es que lo vieron, si no, no Yo estaba puesto un polo del McDonald's Es porque yo ahora mismo estoy trabajando en ese restaurante Y no fue nada fácil poder adaptarme Ya que para mi fue nuevo ese tipo de trabajo Pero las cosas que pasan ahí son Para empezar, toda la comida que se tira Comida mal hecha, comida que se tira Ay no, es que es una pena horrible, en serio Comida mal hecha, comida que se tira, comida repetida, comida que se tira A veces preparan helados Y no avisan al otro compañero que ya lo están preparando O que ya lo prepararon Y el compañero lo prepara otra vez Y ese helado se tira Es muy triste, en serio La bebida La bebida Está buena Está buena Vamos a probar la papita Y ya La bebida La bebida La bebida La bebida La bebida ¡Ay! Acompáñenme a hacer la portada del video Ahí está, miren ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se me cae toda! ¡Ah! 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 Les voy a contar una experiencia más en el McDonald's Una vez bueno, estaba de noche trabajando y habían muy pocos empleados a esa hora y llegaron muchos clientes y todos estaban molestos porque los pedidos estaban retrasados y un señor se enojó mucho y yo recuerdo que ese día a mí me tocó estar en la sala normalmente los trabajos se rotan cuando estás en sala tienes que recoger tableros de algunas personas que no tiran su basura al basurero limpiar las mesas de las personas cuando se van después de comer recoger la basura con un recogedor y una escoba por ahí cuando tomaban una papa o una cosa y el señor se enojó se levantó y se fue al balcón y gritó ¡Ay! que estoy esperando mucho tiempo y mientras se iba desde arriba todos sus papas fritas a un show escándalo y después todos se quejaban ¡No! y eso era un... yo solamente quería salir de él se los juro fue horrible ahora los empleados tenemos derecho a las comidas una que normalmente es grande como un menú así y... otra que es pequeña eh... y eso así que si te llegas a dudas pues sí en el mar total de la comida ahora acerca de la comida que tiran yo creo que no deberían hacer eso pero bueno es una política que tienen ellos pero yo pienso y digo tantas personas por ahí de hambre pues no lo quieren no sé deberían tener como no sé un... un... un aplicativo una cosa así donde ofrezcan esa comida que no lo ha tocado nadie que solamente quizás tenga un error porque no le pusieron tomate o porque no lo prepararon como el cliente quiere mas está buena y se lo deberían entregar a una persona que por ahí tenga hambre y que pueda comérselo yo creo pero bueno son políticas de esa empresa bueno de esa franquicia la franquicia Por que creo que todos sabemos que Esta es una franquicia Que tu puedes comprar Y bueno Hacerla tu negocio, verdad Claro que te dan como la potestad Y la posibilidad de Poder cambiarle una que otra cosa Modificarle el menú Dependiendo tu país, una cosa así Pero bueno Volvemos a la popita Es muy tarde Muy tarde por la noche Seguramente mañana voy a amanecer Con un dolor de estómago Horrible Y ustedes cuéntenme Les gusta Mc Donald's O prefieren Burger King KFC O en el caso de Pero Bembos También hay una cadena de comida rápida Llamada Bembos Es peruana Cuéntenme en los comentarios ¿Qué prefieren ustedes? Bueno Hasta aquí el video Les mando un fuerte abrazo Mucha buena vibra Mucha buena vibra Que estén muy bien Y que descansen Que es lo más importante Gracias por estar aquí Que tengan dulces sueños Chao Descansa Descansa Buenas noches Buenas noches Chao Chao ¡Gracias!